La investigación comienza y bueno, se unen en cierto punto y que los autores de esos hechos se tratarían de las mismas personas o un grupito que se dedican evidentemente a esto. Tal es así que bueno, se solicita la orden de allanamiento, la división de investigaciones es un trabajo muy prolijo que hace y que viene haciendo en un país que es para destacar. Solicita la orden de allanamiento y la detención de tres personas mayores y secuestro de un vehículo que estaría involucrado en estos hechos. Bueno, ayer a la tarde en calle Maté, al 800, se hizo un allanamiento donde se procedió. En ese momento se encontraba una persona mayor, la cual fue detenida en ese momento. Faltaban dos personas que también estarían pernotando en ese lugar y no se encontraban en ese momento. Así que se irradió por la red policial la demora del vehículo y la detención de estas dos personas. Y los cuales fueron ubicados en inmediaciones del, bueno, casi ya enfrente al Hotel Raya, entre en zona sur, frente a la bajada 8. Y bueno, fueron demorados, identificados y detenidos, dado que ya había un oficio, una disposición judicial que disponía a la prevención de estas personas. Gracias. 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 Gracias.